En la Grand Final, papá. Traiganse a Jefferson también. Bueno señores, se viene el combate final. Let's go, Little Mac Power. Buena Fabián. Felicidades Gustavo subiendo escalones de a poco. Claro que sí, estoy orgullosa de ti. Te amamos mucho. Le dicen a Gustavo. Estamos sin Fabián. Fabián tiene que ganar 6 veces a la Samus. Es que se maman, se maman. Ok, J-Pain contra Mateus. Batalla final, Grand Final. Lo dijo, dijo la frase. Vamos J-Pain, demuestrales el dolor. J-Pain usando a Samus. Y Mateus con Little Mac. Vamos a ver si... Mateus se logra... Si esos perros le dan el power. Vamos a ver si J-Pain se enfrio lo suficiente como para que Mateus pueda sacar el sed. Bueno, bueno, bueno. Sí, porque en realidad los dos están fríos. Pero Mateus se calentó con unos perros a 70 bolos. Ahí, con un parrito ahí. Uy, ruido de la pelea. Se viene la buena. Primera stock por parte de Mateus. Quedó uno Gudi ahí ahí. Mateus no va a permitir que le vuelvan a ganar. Fabián, marico. Me atrapaste. Es cine. Ya lo perdió. Sin embargo, todavía puede remontar. No, sacar más ventaja. Mucha ventaja. Mateus no hace mucho el... O sea, yo a los Little Mac que me llegué a enfrentar. Ellos spamean el Down Smash aquí. Porque no le hacen nada. No es que tiene armadura mientras lo hace. Entonces lo que hace es... Todas las Samus salen del borde con el fer. Sí, sí. También pueden salir con el grab, ¿sabes? Ah, también. Y yo que soy... Hoy me comienzo como... Bueno, ahí era. Me comienzo 20 veces. Que no sale del borde, se tira. Ahí está, ahí está. Dos stock por parte de ambos. Buena lectura de Mateus. Espero a que Gpain se levantara para hacer el lobby. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pacquiao? O sea, no dejar encargar la bola. Pero claro, es que siempre la va a recargar. La carga ahí, relajado. Es mucho más complicado. Gpain utiliza el fuegito. Carga ahí. Lo mantiene a raya con sus proyectiles. Y va a... ¡Uff! Un mal grab. Un mal grab. Le costó la stock. Marico, que... Que kill con que... ¡Ajá! Que yo... ¡Uy! 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 ¡Ayayay! ¡Ayayay! No, no lo mata todavía. Está muy heavy, está muy heavy. Pero le vuela a todo el casamiento. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Todavía tiene oportunidad. Lo único que tiene que hacer es... Subir el porcentaje, rasgar... Tiene por derecho. Rasgar porcentaje de a poco. Intentar unos buenos combazos. Rasgar porcentaje para poderle subir. Y luego... ¡Ay, qué mal! No, no lo sumaría, no lo sumaría. ¡Ah! Si hubiese hecho el counter, sí se recupera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por si... O sea, ocurre el counter también. Como un negro, un aéreo. Está otra vez. En el combo de... J.Pain en media distancia peleando todo lo que puede. Sacando daño. ¡Ay! Igual a porcentaje. Casi... Madre flashbacks. ¡No! Aguanta que todavía queda un Kjong que está por venir. Bebé en camino. Ahí está el Kjong. Ahí está. ¡Ay! Dios mío. Marico. No, no tiene salto. No tiene salto. No tiene salto. No tiene salto. No, sí. Eso no. Sí tiene salto. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! Voy a hacer ese más normal. Lo matan. No, ahora. No. No. Ok. Ok, ok. Un a cero. Un a cero. Estaba ganando J.Pain. El back throw. Lo deletivo lo mandó al board otra vez. ¿Te desconectas ahí, porfa? Me pasas el teléfono. El teléfono y el cable. Y el cable. Gracias. Ok, esto está complicado. Un match muy complicado. ¿Ten aquí? Es un match bastante complicado contra el T-Mac, marico. Porque o sea, Samu conecta todo, marico. Samu conecta todo. O sea, aparte los proyectiles. Aparte que es pesada. Los ataques son buenos, marico. O sea, cubre mucho Samu. Si. ¿Estamos por pesito? Un poco de eso. Un poco de... Mio. Pero, hay, lo veo. Vamos por aquí. Mira. Ok. Fuertemente ahí. 55%. Es que, o sea, los combos de Samu también, marico. Hacen mucho daño, marico. Lo que pasa es que. Leroy Mark tiene que mixear, tiene que mixear muchísimo. Porque la lectura de... Jpn derramando dolor a donde sea que vaya Ese avión muy malo Ahí está Tiene salto, tiene salto Muy buen side-by salto del tigre en toda su cara Aquí puede Aquí puede pasar algo Ay papá, lo que tenía que hacer era voltearlo Bueno, excelente jugada de Mateo Sin embargo, Mateus cae al centro del escenario Estamos en situación de golpe-mata Puede ser Mateus con un dash attack Y entra Jpn al escenario de nuevo Mateus intenta entrar, está tratando de leerlo Sin embargo, no pudo El centro del escenario, off-smash y Jpn se le da la punta Lo caso el off-smash, si lo caso, pero yo pensé que no lo iba a ver Está fuerte esta partida También otra cosa, no se le puede ir mucho de cara Porque tiene el up-by Mira eso, lo jode ¡Toma! Tenemos un side-by muy bien ejecutado por parte de Mateus Sin embargo, no es capaz de matarlo La tiene difícil para llevarse la primera stock ¡Ay! ¡Era el off-smash! No, era un side-by, marico Side-by lo mata El off-smash también El off-smash es rematado Vamos a ver, vamos a ver ¡No! ¡Se muere, Jpn! ¡Uf! Se confió un... Se confió un... O sea... Bueno, off-smash Off-smash Es remontable, es remontable Sí, sí Si hay un personaje que puede remontar, esto es Viren Marguerre Viren Marguerre Es uno de esos tantos personajes Un KO, un neutral-by bien cargadito lo jode Pero veamos, porque, o sea, Marico, Jpn en este torneo... El neutral-by no tanto, porque 4-sams no sirve mucho Porque solo tanquea golpe multi-hit Multi-hit, más nada No golpe fuerte, no sé No, Marico Mierda Sí sirve, pero tiene que saberlo ejecutar Jpn, Marico, está muy... No, se lo quito, se lo quito Lo tiene leído ya Sí, lo tiene muy leído, Marico Pero... Todavía puede, todavía puede, Mateo ¡Uy! Vale, que yo, una a una O sea, ahorita la tiene bastante peluda Tiene rage, por lo menos Pero como te digo, o sea, un grab, F-throw, a bola Lo mata, Marico, o sea Ahí está, ahí está Ojo, 40% Se le acerca, sin embargo, duda Yo he visto que... ¡No! Le pegó, le pegó un poquito el... No, no, hizo el... Hizo el... El air dodge, pero lo hizo direccional Hacia los lados en vez de... No, porque se va a recuperar Es que se agarró Y... Se agarró y el otro se suelta Se suelta porque el otro se agarra Bueno, eh... 2-0 2-0 Puede ser la última stock De... Match point para... Punto de torneo para Jpn Puede ser el final para Fabian El final para el clan DT Y una nueva era para el clan DT Y una nueva era para el clan DT O poder remontar y quedar en la historia Ajá, y quedar en los momentos más épicos El más chujillo ¿Será que... Este... Mateo se va a tirar una MKLeo en el Evo? Espero que no, porque eso significa que tiene que quedar con la última stock No quiero Ahí está No, no Está perdiendo un poco la paciencia yo Bueno, lo que pasa es que no es que esté esperando la... Perdiendo la paciencia Es que él tiene que rusharlo Claro Tiene que hacerle... Tiene que pelearle rushándolo Porque no le puede dar tiempo de pensar qué puede o qué lo puede hacer, ¿sabes? Entonces... Es muy inteligente, chavo Lo que le gusta más... A mí antes... Es lo de lagar Igual está Igual está No llega... Ah, no, se llega, se llega Arriba con... Bueno... Se puede todavía... Sí, se puede o... Se puede, se puede Se puede Sí, tuvo que estar en la esperanza Ahí está Ahí está Ahí está, buena Bueno, buena, bueno Puedo usar un Avesmash ahí Yo también Ahí está Ush Es un... Nadie hay ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Chao! Mateus utiliza... Lo que pasa es que yo creo que Mateus utiliza demasiado también el Ovi Él debería de pelear un poquito sin el Ovi Sí, para matar, él lo usa mucho ¿Por qué? No, pues es seguro Si lo conectas No, lo que pasa es que... ¿Cómo te digo? Nivel Mac tiene mejores formas de matar que el Ovi Claro, claro El Ovi debería ser circunstancial Porque Mateus no debe salir del suelo Mateus debe pelear en suelo O sea, por ejemplo El Daunti Fog... 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 Es bueno Ese es bueno Ese es uno que él puede aplicar Porque el K es seguro Pero... Pero... Él no lo aplica Es porque me he dicho que eso no es true O sea, entonces... Contra Samus es true Porque Samus es floaty A ver... Siempre y cuando no tenga tanto porcentaje Está muy difícil Está muy difícil para... Ya muy complicado O sea... Sin embargo puede ¿Ves? Claro, pues tiene la rage Entonces... Él puede... Él puede tener otras mejores interacciones Sin embargo... Está muy complicado O sea... Le meten unas vías O sea... Le meten unas vías Y ahorita... Se tanqueó Se tanqueó el golpe Pese a que era la pantalla de muerte Y debería de aprovechar más los Smush Quizás no espamearlos tanto Pero... 144% Los Smush te... Ahí está muerto Lo que te dije Fin del juego por parte de Mateus Gala G-Pain Este torneo Bueno... GG's Nos despedimos aquí de Smush Trujillo Sin... Gran trabajo de todos Sin el próximo torneo Llega mucha más gente